Al calor y al frío extremo nadie se acostumbra, pero a estos obreros no les queda otra. Están construyendo una pista de pump track para patinetes y bicis en Pinseque. Cuando la temperatura baja a menos 4 grados, tienen que parar la obra. La solución pasaría por mezclar el hormigón con anticongelante, pero perdería propiedades. Se agrieta, salta la capa superficial, se queda muy frágil a la rodadura y da problemas a corto plazo. Al desgaste es muy frágil, entonces es mejor parar y no ejecutar. Como al hormigón, el frío también afecta a los trabajadores. Menos rendimiento, más ropa, menos ágiles, más problemas de salud. Hoy mismo un chico ha cogido la baja. El viento es otro enemigo de las construcciones en Aragón. Con una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora, las grúas no se pueden poner en funcionamiento. En nuestro caso de construcción industrial, una pared prefabricada que puede pesar 7 toneladas y que tiene una gran superficie, pues con rachas de viento importantes, esto empieza a pendular la grúa y correría con las personas que la están manejando, las personas que circulan por debajo, porque puede ocurrir cualquier cosa. Paralizar una obra por viento o frío intenso supone asumir altos costes económicos. Sin embargo, la legislación no establece las condiciones meteorológicas de riesgo a las que sería obligatorio dejar de trabajar.